Número 5. Si una pala es buena, tener dos es perfecto. Esta combinación de dos palas está especialmente recomendada para principiantes ya que cada pala recoge suficiente carbón para una rejilla mediana o grande, así que sabrás cuánto carbón tirar. Hará que todo el espacio sea mucho más fácil de limpiar y ordenar. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Hecho de metal galvanizado duradero, este dúo de cubo y pala es perfecto para recoger cenizas, depositar leña o mover carbón sin incidentes. El cubo tiene una forma cónica que facilita la recolección de polvo y la pala tiene un mango de madera que actúa como antideslizante y aísla las manos del calor. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. Sólida y fácil de manejar, la pala de aluminio superdura de Steven Reichlen le ayudará a mover perfectamente los trozos de carbón en la barbacoa tanto al inicio de la ignición como al verter el carbón fresco en el fuego durante su uso. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. La pala ambicant ofrece la máxima seguridad. Es muy útil por su largo mango que garantiza manos limpias sin quemaduras. Es más práctico para usar en barbacoas de jardín gracias a su diseño. Además, los bordes levantados facilitan la eliminación del carbón y la quema de madera. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. La pala para carbón campingaz combina comodidad, elegancia y conveniencia. Los carbones calientes no se queman al esparcirse y es muy útil para añadir o quitar cenizas de forma ordenada. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.